Te voy a decir una cosa Alfredo, si realmente tiras para el mismo lado Deja el show Eugenio, porque después que le pegaste el golpe a la mesa Empezaste a hacer vivo de Instagram videos, ¿qué pasa? ¿Resurgiste? Le quiero contestar a... Alfredo Casero Que estuvo toda la tarde castigándome Todavía no sé por qué Hoy puso Alfredo Casero en Twitter, aparte de algunas cosas que hizo en Instagram Que ya hasta se metió con la madre de mi hijo Puso en el Twitter, fíjate como mandan al DIPI a poner el grito de basta a la altura de un linchamiento Por el programa de Majul Le contesté a Alfredo, a mí no me manda nadie, no soy como vos Pero te recuerdo que mientras vos le tirabas la goma a juntos por el cambio Después los odiaste, después se la mamaste a mi ley Después lo defenestraste Yo siempre dije lo mismo del primer día que empecé a hablar Fíjate a quien apuntas La verdad me extraña Que un tipo real que quiere que esto cambie Se tire contra un tipo que quiere lo mismo O sea, ponete de acuerdo Yo siempre dije lo mismo desde el primer día Alfredo Casero Yo nunca cambié mi discurso Siempre dije lo que sentí Lamentablemente Después dijiste en Instagram que yo quise opacar Tu paso por el programa de Luis Majul Porque le pegaste a la mesa La verdad A mí lo que vos tengas con Majul me chupan huevo Es un problema tuyo y Majul A mí la verdad Lo que vos piense de Majul Lo que Majul piense de vos A mí me chupan huevo No vivo de ninguno de ustedes dos Vivo de lo que hago Porque si tu problema es que te saquen protagonismo Yo no La verdad Por mí ser protagonista Lo que quieras A mí me chupan huevo lo que vos hagas Como me chupo un huevo toda la vida También dijiste que Alguien me banca Y que por eso me dieron trabajo En Radio Rivadavia Yo la verdad Viví 42 años sin Radio Rivadavia Hoy tengo la posibilidad De estar en esta radio Que es la mejor del país Porque me dijeron que esté Acá nadie tiene que poner plata Para decir lo que uno piensa Alfredo O vos sí ¿Estás enojado Porque a vos no te llamaron Para venir a la radio? Y por algo será, ¿no? A mí la realidad Yo no hablo de política Para llenar un show Ustedes Tienen que entender Que hablar de política Para un artista Que canta Te puede jugar Totalmente en contra Y cagarte Soberanamente De hambre Porque la gente No te sigue Por tu pensamiento ¿Ok? Yo me jugué Mi carrera Para hablar de política Para hablar de este país Para hablar Todo lo que está pasando Todo lo que nos Chorean Te cuento más Yo cuando voy A los programas De televisión Alfredo Casero No pido plata Para que me paguen La nafta del auto ¿Sabes por qué No la pido? Porque un programa De televisión Te estás dando El espacio Para que vos Te puedas expresar Cosa que no se lo dan A nadie De rating No de rating Te están dando Un espacio Para hablar Y yo Vos pediste 3000 pesos A una producción Y dijiste Que era poco Y te quedaste Con las 3 lucas Así de ratazo Lo único que te voy a pedir Con todo respeto Porque hoy Me boludeaste En las redes Dijiste Tantas barbaridades Te voy a decir Una cosa Alfredo Si realmente Tirás para el mismo lado Dejá el show Eugenio Porque después Que le pegaste El golpe a la mesa Empezaste a hacer Vivo de Instagram Video ¿Qué pasa? ¿Resurgiste? Radio Rivadavia Y la televisión No es lo único Que tengo Porque para ir A la televisión No me pagan Voy gratis Gratis Para decir Lo que pienso Para que la voz De un montón de gente Que no puede llegar A la televisión Salga de mí Como lo tendrías Que hacer vos Pero vos te encargas De pegar a la gente Que no le tenés Que pegar Todos me chuparon un huevo ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tengo Me lo gané Laburando Sin pedirle nada A nadie Sin que me den Pauta Sin que me den Plata Porque prefiero Ser un pobre De mierda Honesto Y no un rico Miserable Porque yo no acepto La plata Que le sacan A la gente Alfredo Podés pegarle 50 mil veces A la mesa De Mahul De Feynman De lo que vos Se te cante Pero no te metas Con una persona Que quiere lo mismo Que vos Que esta patria Cambie Que no te coma El ego Que no te coma El personaje Que no te coma Que no te coma